bienvenidos a todos hoy les quiero mostrar lo fácil que es pedirle al gobierno que nos mande cuatro pruebas de COVID gratis a su casa así que lo primero que tiene que hacer es seguir el link que yo le comparto aquí y una vez que lo siga lo primero que tiene que hacer es entrar a la página de la oficina postal del correo postal y va a encontrarse con esta página que y en esta página le van a pedir su información si usted es inmigrante con papeles o sin papeles por favor incluya su información hagamos de cuenta que esto es para mí entonces voy a poner la información cate aquí dos voy a poner mi correo electrónico consult arroba gwp punto luego le puedo dar clic clic para que ponga mi propia información y luego voy a poner mi dirección porque eso es lo que me está pidiendo las vegas que es donde yo vivo nevada el código postal y usted le va a dar a este botón que dice check out ok a este botoncito verde después de que usted le dé a ese botón verde lo que va a pasar es que va a recibir usted una notificación de confirmación de que ya ya todo está bien que se lo van a mandar a su casa déjeme enseñarle cómo se va a ver esa notificación se va a ver así va a decir gracias su orden ya ha sido ha sido presentada si usted mandó un email le vamos a mandar un email confirmándolo y también dice si las pruebas se enviarán a finales de enero y se las enviaremos a su casa no se puede poner la dirección de una oficina porque el gobierno no está enviando estas pruebas a las oficinas solamente a las casas déjeme ver si ya me lo mandaron así que ahorita se los voy a enseñar para que vean cómo se ve el email de confirmación aquí está este es el email que ellos me mandaron es del correo postal dice el número de orden dice gracias por poner su orden con nosotros le vamos a mandar un set de 4 de 4 pruebas de kobe a una dirección válida de casa no vamos a duplicar las órdenes ni vamos a mandar a direcciones de oficinas así que ya lo vio ese es el email que están mandando los de correo que son las pruebas de kobe que el gobierno está compartiendo con todos los ciudadanos en los eeuu importa si tengo papeles o no tengo papeles no importa lo puedo hacer si lo puede hacer es carga pública no no es carga pública así que por favor hágalo vamos a detener a este virus horroroso vamos a hacernos las pruebas cada vez que sintamos cualquier síntoma para así poder saber si podemos salir o no de casa y así evitar contagiar otras personas muchas gracias por acompañarme y por favor compártalo para que muchas personas puedan ser protegerse hasta pronto